Pese a que Carchi fue una de las provincias con los porcentajes más altos en las primeras fases de vacunación contra la COVID en época de pandemia, los estándares actuales se mantienen, pero no logran cumplir el 100% de inoculación de refuerzos. Sin embargo, el número de contagios disminuye favorablemente. Así es, el Distrito de Salud San Pedro de Huaca, Tulcán, en épocas de pandemia, recordemos que cuando iniciamos el proceso de vacunación fue uno de los distritos que más altos porcentajes de vacunación logró en sus primeras fases. Así es que nos permitimos indicar a la ciudadanía que estos estándares los seguimos manteniendo, el proceso de vacunación continúa y a ello recalcar que el trabajo de nuestras unidades operativas, de nuestros compañeros operativos ha sido extenuante, hasta hemos tenido que trabajar puerta a puerta para que estos estándares y estos porcentajes de vacunación en nuestro distrito, en nuestros dos cantones, sigan mejorando paulatinamente para de alguna manera continuar en el proceso de reactivación. Los porcentajes de vacunación han ido subiendo paulatinamente, pero no ha habido el 100% o el sobrepaso del 100%. Es por ello que nosotros nos mantenemos operativos en todas las unidades, pero a ello hacer la cordial invitación a la ciudadanía de que nosotros disponemos de los biológicos de las vacunas para completar con los refuerzos y a su vez la cuarta dosis, que es lo que se recomienda a la ciudadanía frente a lo que fue la COVID-19. Consideramos que los porcentajes han sido menores en la zona rural. Nuestras unidades que están en el sector urbano han tenido unos porcentajes más considerables, un poco más elevados que en el sector rural, pero a ello nosotros seguimos trabajando. Inclusive hay unidades operativas que trabajan sábado y domingo y mantienen este proceso de vacunación en cada unidad operativa. Indicar a la ciudadanía que en lo que respecta a primer refuerzo, estamos bordeando el 64% de la totalidad en el proceso de vacunación COVID-19, pero en lo que respecta a segundo refuerzo o cuarta dosis, estamos en el 27%. Es por eso que los porcentajes no han sido muy favorables e invitar a la ciudadanía que nos visiten en nuestras unidades operativas porque recordemos que este proceso de vacunación ha sido muy favorable y ha sido lo que de alguna manera ha permitido reactivarnos. Además, indicar que las medidas de bioseguridad las debemos continuar, las debemos mantener. Creo que las conocemos muy bien, como es el uso adecuado de la mascarilla, la desinfección de manos con alcohol gel o a su vez lavarnos las manos con agua y jabón y el distanciamiento. Informamos a la ciudadanía que en la presente semana indicar que los porcentajes disminuyeron. Estamos con un total de 64 casos positivos y a ello indicar en comparación a la semana previa que llegamos hasta el tope más alto que ha sido 89 casos. No hemos sobrepasado los 100 casos y consideramos que esto tiene mucha coincidencia con el proceso de vacunación que lo mantenemos. A ello también informamos a la ciudadanía que hubieron semanas en donde tuvimos cero casos positivos y ese será el objetivo, continuar con el proceso de vacunación, un poco de concientización respecto a las medidas de bioseguridad a nuestra ciudadanía y tratar de una vez más llegar a estos porcentajes de cero casos positivos. Por ello se recomienda a la ciudadanía acudir a los diferentes puntos de vacunación de las unidades operativas, tarea vigilada por el Comité de Usuarios del Hospital de Tulcán. Yo tengo que decir que el proceso que se vino dando, que se dio de más de un año de veeduría que lo hicimos, fue bastante fuerte, bastante digamos muchas veces mal visto incluso por la sociedad, siendo que es un mecanismo de participación ciudadana que nos da la amplitud y el acierto como para poder manejar ciertas situaciones, como es la transparencia en los procesos justamente en este de vacunación. Yo por lo menos acá en el Carchi, más que nada acá en Tulcán, que lo vine haciendo durante prácticamente 15 meses, 17 meses, no tengo queja alguna. Al principio hubieron obviamente ciertos malestares, pero también fue por la desorganización ciudadana. Luego sabemos, todos nos empatamos en ciertas labores y pudimos trabajar como se ha venido haciendo y hubo un buen efecto y acierto tanto de participación ciudadana como del Distrito de Salud. El proceso de vacunación fue sometido a una veeduría con la colaboración de más de 90 servidores del Ministerio de Salud Pública, cuyos resultados fueron favorables durante más de un año de seguimiento continuo. Bueno, en este caso esta veeduría es iniciativa de la ciudadanía que de manera individual y colectiva decidieron conformar este objeto de veeduría que se basa a vigilar el Plan Nacional de Vacunación en la provincia del Carchi, específicamente en el Distrito 04D01 que comprende Tulcán, San Pedro de Huaca. Bueno, en este caso el seguimiento lo ha hecho desde la ciudadanía. Los resultados, las conclusiones nos van a dar a conocer el día de hoy. No hay ninguna recomendación fuera de lo que ya lo mencionó la coordinadora, que es en base a una mejor coordinación, una mejor organización. Y entre las conclusiones y recomendaciones de la veeduría está el entregar un reconocimiento a todos los servidores quienes participaron de este proceso de vacunación aquí en el Distrito. En este caso invitamos a la ciudadanía que conforme veeduría ciudadanas porque nos permitirá transparentar la gestión que las instituciones están haciendo en territorio y verificando y mirando la gestión que tienen ellos en cada uno de los territorios. El tope más alto de contagios se registró hace un par de semanas con 89 casos positivos, los cuales bajaron a 64 en los últimos días, siendo la zona urbana la de mayor incidencia que la zona rural, pese a la falta de atención y entrega de medicamentos y no exclusivamente contra la COVID. Yo creo que ahí hay que dar una veeduría, hay que dar unos procesos, a ver qué está pasando. Tal vez no llegan los medicamentos y especialmente en los territorios, digamos, en las comunidades indígenas y eso es mucho más penoso, digamos. Para mí es muy interesante que debe involucrarse la ciudadanía, esta veeduría es muy importante que los ciudadanos se empoderen a hacer estos procesos, sí, dar el cumplimiento, también dar seguimientos para que estos se cumplan los objetivos planteados, especialmente yo he dicho a las delegaciones, tenemos que hacer una coordinación conjunta con todas las instituciones que podamos dar estos procesos y dar lo mejor que sean estas veedurías, que sean apropiadas, que sean empoderadas de la gente. Los actuales casos positivos no son de riesgo gracias a que los pacientes poseen la primera vacuna, no así el refuerzo. Por ello se recomienda mantener las medidas de bioseguridad y completar las dosis de inoculación.